Adicionalmente lo que dice el señor vicealcalde para nosotros es algo histórico de tenerlo a todos ustedes aquí, en especial también a Jaime Parejo, el autor científico de este método de Aracón, efectivo en la búsqueda y salvamento de vida. Bueno, para mí es un honor, sinceramente deseo éxitos y que esto no se desmaye, sino que continúe con el proceso, el proyecto que Jaime quiere implantar aquí en el Ecuador. Para mí también es muy grande también y bienvenido a la ciudad de Puerto López, muchísimas gracias. Adicionalmente le digo que, como está planificado, después de esta inauguración nos trasladamos a la Ostería Oceana, que ahí va a ser todo el trayecto del seminario. Entonces, muchísimas gracias a todos, compañeros.